Agustino Pesco a mi corazón De la mano de un Dios poderoso Voy labrando un futuro mejor Doy mis pasos siempre victorioso Amo el triunfo y soy vencedor El saber y la ciencia me llaman Presuroso siempre de acudir Las virtudes con fe se proclaman Como fuentes de alegre vivir Agustino me siento dichoso Agustino amo la perfección Agustino es mi canto glorioso Agustino me siento dichoso Agustino amo la perfección Agustino es mi canto glorioso Ciel nublesco a mi corazón De la mano de un Dios poderoso Voy labrando un futuro mejor Doy mis pasos siempre victorioso Amo el triunfo y soy vencedor Chau